Este son que es muy sabroso que me inspire en Madrid Vamos a decir, como dijo el poeta Don Federico García Lorca, granadino Si me pierdo, que me busquen en Granada o me busquen en Cuba Ahora, yo, yo nací en Simón en el 1907 Allí empecé, conocí a muchos artistas Conocí a Sindo Garaje Un gran guitarrista, un gran compositor Ahí fue donde yo, el primer ave oí la guitarra hasta que fui a Santiago Entonces en Santiago de Cuba, sí aprendí a tocar el tres después la guitarra y como vieron que yo tenía facultad me invitaron a que aprendiera la música clásica le dije, bueno, si me invitas y tú mismo me enseñas era una maestra que vivía al lado de mi casa pero cuando llegué al método ya a la primera parte la pasé me dice, ¿por qué no escoges un instrumento? ¿Cuál te gustaría? me gusta el clarinete entonces me dice pues, consigue este clarinete y tu maestro será Enrique Bueno que era el director de la banda municipal de Santiago de Cuba eso fue allá por el 1929 ninguno de ustedes estaba nacido allí de la banda seguí con mi guitarra y tuve la curiosidad de hacer el instrumento que hoy toco el armónico hay un hecho singular con respecto al compay segundo que es la guitarra o instrumento que él utiliza y que denomina armónico es una guitarra con las cuerdas normal y la afinación normal de la guitarra pero con un doble par de cuerdas en el tercer orden esto le sirve al compay para cosas como la siguiente dar una sonoridad específica y junto con la forma de ataque realizar fragmentos, pasajes, improvisaciones parecidas al 3 cubano y al mismo tiempo ampliar la sonoridad y dar acordes más llenos como es la guitarra popular esta es una creación de compay segundo muy similar a la guitarra yo veía que el 3 era muy seco tenía 3 cuerdas pero yo decía que había algo similar a la guitarra y por eso inventé esto de 7 cuerdas más o menos igual a la guitarra y armoniza más con la guitarra porque tiene bajo y tiene prima y no le cobro nada por la clase después de eso pues hice un cuarteto ya el cuarteto de compay segundo y sus muchachos con él viajé a Santo Domingo ahí también participó en ese cuarteto un gran cantante cubano muy simpático muy conocido aquí tío Leyva compadre hola coño chico mira que hacía rato que no te veía no me veía oye tú sabes que te ves jovencito yo sí tú te has hecho algo en la cara me veo o soy loco borrachón borrachón si soy borrachón pero la plata que yo me tomo la salgo de mi sudor y si pico algunas veces eso lo hago por el por la juma de ayer ya se me pasó esta es otra juma que hoy traigo yo lléneme la botella pero lléneme la de ron y deje que digan que yo soy un borrachón ay dios de santo domingo regresé a la habana formé el dúo los compadres el dúo los compadres también fue de mucha acogida aquí en la habana el dúo los compadres fue muy la gente lo querían mucho por las actuaciones le gustan y éramos dos personas el dúo entonces tuve la oportunidad también de tocar clarinete con miguel matamoro entonces tuve tocando con miguel matamoro doce años en ese lapso de tiempo entró benny moret una voz lindísima un artista muy querido muy simpático y muy inteligente aquí en la habana trabajamos en muchos lugares bonitos muchos jardines mucho ahí trabajamos después de eso estuve como se le dice un star band star band un momento de silencio como tienen todos los artistas pues trabajan trabajan pero después tienen un momento de calma en ese momento de calma pude hacer muchas canciones porque hay que tener para hacer canciones hay que tener reposo entonces fui a una playa me tuve allí como tres o cuatro meses también bueno un tiempo tuve la oportunidad de trabajar con un famoso guitarrista americano Ray Cudder trabajé en un gran disco Buena Vista Social Club de Ando Cero voy para Macané llevo a Puerto voy para Mayarín me batía en un camisón me baila solo una danza le hace chiquita la panza cuando aprieta el cinturón ya no tiene ni un botón para aprieta la varilla y en el roco la rodilla y en otro sitio peor el camisón de pepa tiene historia en la mano ganó el premio mayor por su singularidad no es de tela ni es de seda ni es un vestido imperial por la calle le hace un taller que le gritan al pasar lo mejor de la vida que palabra es como encierra cosa decir lo mejor de la vida ese es un disco que acabé de grabar ahora lo empecé a grabar en Madrid y lo he terminado de grabar aquí en Cuba ¿por qué? ¿por qué grabé en Madrid? ¿y por qué grabé en Cuba? bueno en Madrid como dice lo mejor de la vida hay que llevar los mejores cantantes entonces en Madrid ¿a quién llevé? a Martirio una de las mejores cantantes flamenco de España y a Reymundo Amabol tremendo guitarrita yo le puse Reymundo no yo le dije tú serás o eres el rey del mundo porque tocó una guitarra bueno llevé a Martirio al rey del mundo también a Panchito Amar que estaba en Madrid que un buen tercero cubano también lo llevé entonces cantamos con Martirio un bolero muy lindo muy tierno y tocamos también aquel soncito de compa y segundo Juliáncito ese tiene un estilo flamenco me lo descubrieron allá en España yo lo hice aquí en Cuba pero lo llevé a España me dijo esto es flamenco entonces dije yo entonces hice flamenco también muy bonito lo quedó a Martirio eso también aquí entonces en Cuba en la empresa de Silvio Rodríguez terminé el disco una selección de artistas porque eso es respetar el arte y querer a los artistas llevé en ese disco a Pío Leyva que es muy querido llevé a Omar Aportuondo también la llevé y llevé también a Silvio Rodríguez llevé también a Baloy tremendo cantante y va el cuarteto de compa y segundo y su muchacho para mí es un disco muy ambicioso porque no se circuncribe a una sola persona ni a un solo cantante si no hay una amargama de cantantes y buenos llevo un laudista a Barbarito Torres a Barbarito un gran lo llevo también entonces es un disco para recrear el alma arriba muchachos están dormidos he llegado a los 90 años pero pienso llegar a la edad de mi abuela que duró 115 años la gente me dice compa y segundo pero es verdad que usted tiene 90 años le digo si yo nací en el 1907 tengo 90 años y como usted se mantiene yo le digo porque para mantener la salud no se puede exagerar nada nada ni el amor entonces he cumplido mis 90 años ahora me dicen y desde cuando tú fuma yo le encendía mi tabaco a mi abuela más regina y cuántos años tú tenías 5 años y entonces estás fumando desde cuando hace 85 años me fumo un tabaco un puro diario un puro no te afecta no porque me fumo uno no me afecta porque lo malo es beber mucho fumar mucho los amores mucho entonces ese problema es que he llegado a los 90 años pero pienso llegar a la edad de mi abuela que duró 115 años yo era su favorito y yo dije yo pienso llegar a los 115 años y cuando llegue voy a pedir prórroga bravo sí señor sí señor yo creo a los